Hola, queridísimos amigos. Dicen que los periodistas somos mercaderes del caos, pero esto parece muy real. Creí que iba a ser un domingo tranquilo y me encuentro con el pastel por sorpresa. Es peor de lo que parece, porque podría cundir el pánico financiero. Las fuerzas de la luz no quieren una caída brusca del sistema, sino gradual. ¿Es este el famoso evento de susto del que tanto se habló? Parece la crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. Comenzamos. Artículo de opinión. Lunes 13 negro. Pánico financiero. Quiebran tres bancos. Silicon, Silvergate y Signature. Es la mayor crisis desde 2008. Riesgo de efecto dominó mundial. Crónica de una muerte anunciada. La autoridad federal asume el control. El tesoro respalda los fondos depositados. Corridas bancarias en First Republic Bank. Se pueden extender más corridas bancarias. El pánico se puede contagiar a otros bancos. Peter Schiff cree que es mucho peor que en 2008. Meditación para estabilizar el sistema financiero. La crisis comenzó cuando Saturno entró en Pisces. El general Flynn emite un mensaje de emergencia. Las fuerzas de la luz no quieren una caída brusca del sistema. Comenzamos. El lunes 13 negro asoma hoy su nariz en el horizonte, en lo que se prevé una semana difícil para el sistema financiero. En solo 48 horas, el sector bancario se ha visto sacudido por la quiebra de dos grandes bancos. Y luego un tercero. Estos bancos sirvieron a dos sectores económicos de crecimiento muy importantes. El sector tecnológico y la industria de las criptomonedas. Dos bancos estadounidenses. Silvergate y el banco Silicon Valley colapsaron en 48 horas. ¿Cuál es el siguiente? Se llama el banco Signature de Nueva York. Y ya se ha producido la primera corrida bancaria en el First Republican Bank. ¿Será capaz la Fed de evitar el pánico generalizado por parte de los inversores y mantener la ilusión de estabilidad en el castillo de naipes financiero lo tiene muy difícil? En la era de los teléfonos móviles se podría extender muy rápido el contagio de corridas bancarias y potencialmente podría perturbar el sistema financiero a partir de hoy lunes 13 de marzo, cuando la noticia llegue a los medios de comunicación y las masas humanas se den cuenta de la gravedad potencial de la situación. Definición. El lunes negro en finanzas se denomina al lunes 19 de octubre de 1987, cuando los mercados de valores de todo el mundo se desplomaron en un intervalo de tiempo muy breve. La caída comenzó en Hong Kong. Se propagó hacia el oeste a través de los usos horarios internacionales. Llegó a Europa y por último a Estados Unidos. Las denominaciones lunes negro y martes negro también se utilizan para hacer referencia a las caídas sufridas el 28 y 29 de octubre de 1929, tras el desplome del jueves negro el 24 de octubre del mismo año que marcó el inicio del colapso de los mercados en 1929. Opiniones. El colapso financiero comenzó tan pronto como Saturno entró en Pisces. Según Cobra, las fuerzas de la luz no quieren una caída brusca del sistema. Quieren una fusión gradual y equilibrada del sistema, combinada con una mayor conciencia que conduciría a un reinicio financiero positivo. ¿Pero será esto posible? Kat Istesi 3 dice que no vamos a perder nuestro dinero porque está seguro en el QFS. Sigan adelante sin preocuparse, entre comillas, y tengan fe en un plan genial para salvar al mundo. Añade que la coalición tiene el control para apoderarse de internet y capturar toda la información oculta del lado oscuro. Cuando se active el comando Starlink, se duplica todo el sistema y se transfieren todos los datos al nuevo sistema. Se llama Operación Odin. Peter Schiff dice que estamos al borde de una caída mayor que la de 2008. A su juicio, entre comillas, los bancos poseen papel a largo plazo a tasas de interés extremadamente bajas y no pueden competir con los bonos del tesoro a corto plazo. Los retiros masivos de los depositantes en busca de un mayor rendimiento darían lugar a una oleada de quiebras bancarias. La economía, perdón, la economista que predijo la crisis económica de 2008 advierte de un nuevo colapso. Estados Unidos está al borde de una crisis financiera al estilo de la de 2008, señaló entre comillas este viernes Stephanie Pomboy, conocida por su pronóstico de la crisis financiera mundial de 2008 en declaraciones al famoso programa Tucker Carlson Tonight de Fox News. También criticó las acciones del gobierno asegurando que no se pueden subir los tipos de interés tan rápidamente en un momento de especulación máxima y apalancamiento récord sin esperar ninguna consecuencia. El general Michael Flynn ha emitido un mensaje de emergencia a la humanidad. El ex asesor de Trump analiza la agitación económica mundial que se está desarrollando, la campaña para iniciar la tercera guerra mundial y el plan de adquisición de China a 100 años y mucho más. Meditación. Meditación urgente cada cuatro horas para estabilizar el sistema financiero mundial. Cobra opina que hace unos días una facción de la nobleza negra utilizó a JP Morgan para desencadenar el colapso del banco Silicon Valley. Esto es muy parecido a los desarrollos en el sistema financiero que estaban ocurriendo justo antes de la crisis sanitaria. El colapso del banco Silicon Valley ya ha provocado retrasos en los pagos de Etsy y las corridas bancarias en First Republic Bank que se espera que se hunda en los próximos días y otros bancos. La noticia. El banco Silicon Valley sufrió la mayor quiebra bancaria desde 2008. El decimosexto banco más grande del país se desplomó tras señales de alarma que llevaron a los depositantes a retirar presudadamente su dinero. El prestamista para las nuevas empresas de Silicon Valley quebró el 10 de marzo cayendo en manos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. La agencia federal ha tomado el control de la empresa bancaria reviviendo los fantasmas de la crisis financiera de 2008. Los reguladores cerraron el problemático banco Silicon Valley después de que la salida de depósitos y un aumento de capital fallido hundieron al banco en una crisis lo que afectó a la mayor industria que crediticia. Debido a su falta de liquidez los reguladores revocaron la licencia del banco Silicon Valley tras 40 años de funcionamiento. Con el fin de proteger a la clientela de la institución bancaria crearon el seguro de depósitos Banco Nacional de Santa Clara donde se transfirieron los fondos. Se convirtió en el mayor banco en quiebra desde el Washington Mutual de Seattle durante el apogeo de la crisis financiera de 2008 y detrás del Washington Mutual. La segunda quiebra bancaria más grande en la historia de Estados Unidos. También es el primer banco en quiebra desde 2020. La secretaria del tesoro Janet Yellen reconoció la agitación de la industria el viernes y dijo que hay algunos bancos que el departamento está observando de cerca. El fin del banco Silicon Valley se produjo el viernes cuando los reguladores del estado de California incautaron la institución de Santa Clara y designaron a la corporación federal de seguro de depósitos como síndico lo que significa que esta agencia podrá vender activos y devolver dinero a los depositantes asegurados. Aproximadamente el 87% de los depósitos del banco Silicon Valley no estaban asegurados a diciembre de 2022 según su informe anual. Los depositantes no asegurados recibirán un dividendo anticipado dentro de esta semana y un certificado de administración judicial por el resto de sus fondos no asegurado, dijo la agencia. Podrían realizar futuros pagos de dividendos a medida que se vendan los activos de Silicon Valley Bank. Entre comillas, todos los depositantes asegurados tendrán acceso completo a sus depósitos asegurados a más tardar el lunes 13 de marzo de 2023 por la mañana. La agencia pagará a los depositantes no asegurados un dividendo anticipado dentro de esta semana. Los depositantes no asegurados recibirán un certificado de administración judicial por el monto restante de sus fondos no asegurados. Agregó que pueden pagar un dividendo a los depositantes no asegurados al vender los activos. La agencia es un garante para los depositantes bancarios. El banco Silicon Valley fue un actor central en la economía de la innovación. Era la columna vertebral de la industria tecnológica en el Valle del Silicio. Desempeñó un papel importante en el ecosistema de nuevas empresas al proporcionar servicios financieros especializados, experiencia en la industria, una red valiosa y una sólida reputación. También ofreció una gama de servicios financieros adaptados a las necesidades de las nuevas empresas, como deuda de riesgo, banca corporativa y gestión de activos. Estos servicios están diseñados para ayudar a las empresas emergentes a administrar sus finanzas, optimizar su flujo de caja y escalar sus negocios. El banco Silicon Valley sufrió el aumento de tasas de interés de la Reserva Federal porque perjudicó el valor de sus activos de inversión, especialmente los bonos. Como resultado de ello, el banco tuvo que recurrir a un aumento de capital ya que muchas nuevas empresas retiraron sus depósitos del banco porque estaban quemando una gran cantidad de efectivo. El banco Silicon Valley tuvo que vender bonos, principalmente valores del tesoro, con descuento para cubrir estos retiros. El aumento de las tasas de interés ha hecho que los bonos existentes pierdan su valor. Al vender estas posiciones de bonos, el banco tuvo que asumir una pérdida significativa, pero su intento de recaudar 2.250 millones de dólares fracasó. El fracasó siempre hay que ponerlo al principio en castellano. Segunda quiebra. Dos días antes colapsó el criptobanco Silvergate. El banco era el lugar al que acudían la mayoría de las grandes criptoempresas porque los bancos tradicionales no querían hacer negocios con ellas. Y esa reticencia se debió a las advertencias de los reguladores que consideran que la criptoindustria es un sector arriesgado. La compañía dijo el 8 de marzo que tenía la intención de terminar las operaciones y regular y liquidar voluntariamente el banco de manera ordenada de acuerdo con los procesos regulatorios aplicables. Agregó que, a la luz de los recientes desarrollos regulatorios y de la industria, Silvergate cree que una liquidación ordenada de las operaciones bancarias y una liquidación voluntaria del banco es el mejor camino a seguir. El plan de reducción y liquidación del banco incluye el reembolso total de todos los depósitos. La compañía también está considerando la mejor manera de resolver las reclamaciones y preservar el valor residual de sus activos, incluida su tecnología patentada y los activos fiscales. La derrota del Banco de la Joya, California, se debió a la presión de los reguladores, en particular del Departamento de Justicia, que abrió una investigación sobre sus regulaciones comerciales con el imperio del del rey ex-crypto Sam Bankman Freed, acusado de 12 cargos de fraude derivados del colapso de su criptoimperio, el intercambio de criptomonedas FTX y su empresa hermana Alameda Research. Silvergate se estableció en 1988. Inicialmente el banco se especializó en otorgar préstamos a clientes industriales y en ese momento también ofrecía préstamos para bienes inmuebles residenciales y comerciales. Pero en 2013 el banco comenzó a cortejar a las criptoempresas cuando los bancos tradicionales se mostraban reacios a hacerlo, debido a la opacidad que prevalecía en el sector. Silvergate se convirtió así en el criptobanco. En 2019 la firma realizó su oferta pública inicial prometiendo un reenfoque completo en la industria, que en ese momento estaba experimentando un renacimiento. Al 30 de septiembre Silvergate tenía 11.900 millones en activos digitales mantenidos como depósitos. Pero la quiebra de FTX y Alameda el 11 de noviembre ahuyentó a los clientes. Por lo tanto el banco informó que sólo 3,8 mil millones en activos digitales mantenidos como depósitos al 31 de diciembre. FTX era uno de los grandes clientes de Silvergate. La pregunta ahora es si caerán otros bancos estadounidenses. ¿Podrían extenderse los problemas a otros bancos regionales, especialmente porque la sospecha puede llevar a los clientes a correr a estos bancos para retirar su dinero? Tercera quiebra. Los reguladores incautaron el banco Signature en la tercera mayor quiebra bancaria de Estados Unidos. Los reguladores incautaron el banco regional de Nueva York Signature Bank dos días después de cerrar el banco Silicon Valley, mientras los supervisores del sistema bancario intentan restaurar la calma antes de que abran el lunes los mercados. Han destituido a los directores de este banco. Signature se convierte en el tercer banco más grande en quebrar en Estados Unidos detrás del banco Silicon Valley y Washington Mutual en 2008. Signature tenía 110.000 millones de dólares en activos el 31 de diciembre y ocupando el puesto 29 entre los bancos estadounidenses. Tenía 88.000 millones de dólares en depósitos a esa fecha. Una declaración conjunta de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, del presidente de la FED, Jerome Powell, y del presidente de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, Martin Gruenberg, dijeron que se recuperarían todos los titulares de depósitos, pero que no están protegidos los accionistas y ciertos tenedores de deuda no garantizados. Signature sirvió a clientes en el mundo de las criptomonedas, al igual que Silvergate Bank, otro banco amigable con las criptomonedas, que dijo la semana pasada que se liquidaría voluntariamente y que había estado aplicando una salida de depósitos a raíz del colapso del intercambio de criptomonedas FTX. El valor de alguno de sus valores también había bajado debido a un aumento en las tasas de interés. Ahora pasamos a las garantías. Los reguladores salvaguardarán los depósitos en el banco Silicon Valley, incluido el dinero que no esté cubierto por el Seguro Federal. Anunciaron en el Departamento del Tesoro, la FED y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos en un comunicado conjunto emitido este domingo. La FED dijo también que se ofrecerá financiación a los bancos a través de una nueva instalación para ayudar a garantizar que los bancos puedan cumplir con todos los retiros de los depositantes. Cualquier pérdida del Fondo de Seguros de Depósitos para respaldar a los depositantes que excedieron del límite protegido de 250.000 dólares será recuperada mediante una evaluación especial de los bancos según lo exige la ley. La financiación de la FED estará disponible a través de la creación de un nuevo programa de financiación a plazo bancario que ofrece préstamos de hasta un año a bancos, asociaciones de ahorro y uniones de crédito que prometen bonos del tesoro, deudas de agencias y valores espaldados por hipotecas y otros activos aptos como garantía. Según la FED, el programa de financiación será una fuente adicional de liquidez contra valores de alta calidad, eliminando la necesidad de una institución de vender rápidamente esos valores en tiempos de estrés. La FED dijo que está vigilando cuidadosamente la evolución de los mercados financieros. Ya sé que no he resumido este tema, pero es que es lo suficientemente importante como para no resumirlo demasiado. Sí está resumido, pero no lo habitual, quiero decir. Efecto dominó. Según la FED de Dallas, la caída del mercado inmobiliario en Estados Unidos, Alemania y Finlandia amenaza con provocar un efecto dominó en la vivienda mundial en el que inversores se retiran a la vez que puede arrastrar incluso mercados como los de España e Italia. El mercado de la vivienda parece mostrar un estado espumoso, con signos de sobrevaloración que se extienden más allá de Estados Unidos, afectando a la mayoría de las economías avanzadas. La crisis sanitaria y los bajos tipos de interés han puesto la guinda a la burbuja. La crisis y los confinamientos llevaron a que las familias diesen un mayor uso a la vivienda, mientras que los bajos tipos de interés animaron a muchas familias y sobre todo a inversores a lanzarse a la compra de inmuebles por su mayor rendimiento en un entorno de tipos de interés muy bajos. Este comportamiento fabril ha destacado en países como Alemania, Estados Unidos o Países Bajos. Todos los tipos hipotecarios han subido más rápido en Alemania e Italia, registrándose por el contrario, aumentos algo menores en Francia y España. Esto es todo y muchísimas gracias queridísimos amigos.